Con mucha calma y tranquilidad, llegaron los iquiqueños a visitar a sus seres queridos que están sepultados en el histórico Cementerio 1 de nuestra ciudad. El pórtico de este cementerio se terminó de construir el año 1898, por lo que se estima que su construcción fue años antes. Nelson Toro, encargado del Cementerio 1, entregó algunos importantes datos respecto a este recinto, donde hay 5.742 nichos numerados, 35 mausoleos de mutualidades y de colonias extranjeras, como por ejemplo la italiana, española, china y croata. Además está el mausoleo de los bomberos y hay casi mil bóvedas familiares. En este cementerio estuvo enterrado el cuerpo de Arturo Prat y también Pedro Gamboni. Además, el primer alcalde de Iquique, el arquitecto Eduardo de la Peirús, que falleció el año 1911, entre otras personalidades. También ahí descansan los restos de los mártires del cuerpo de bomberos de Iquique, Céspedes y González. Tenemos que recordar que este cementerio es de antes de la Guerra del Pacífico. Aquí se sepultó Arturo Prat, tenemos sociedades mutualistas tan antiguas como la colonia española, las colonias chinas, la colonia italiana, los croatas, que prácticamente llegaron ellos desembarcando para buscar un nuevo horizonte aquí en la ciudad y se establecieron y crearon sus mutualidades dentro del cementerio. Toro dijo que en este cementerio ya no hay espacio para nuevas construcciones de nichos, pero sí, cada bóveda o mausoleo tiene capacidades para sus socios y familiares, según sea el caso. Tenemos capacidad para sepultar dentro de las sociedades, dentro de las mutualidades, no así para la construcción de nuevos pabellones de nichos, que eso es la diferencia que nosotros tenemos. No tenemos para construir nuevos pabellones, pero sí se sepulta en las bóvedas familiares, en los mausoleos y en las mutualidades. Patricia Castillo lleva 34 años vendiendo en el sector del cementerio. Primero flores y ahora vasos reciclados. Destacó las mejoras que se han hecho en el cementerio y dijo no estar muy contenta con las ventas de este año, ya que estuvo muy lento. Yo en este cementerio llevo la edad que tengo enterrada a mi hija, 34 años. ¿Qué nos puede contar acerca de su permanencia tanto tiempo acá? Mire, se mantiene en el tiempo, ha ido mejorando el cementerio, en su infraestructura adentro, tanto como afuera. El entorno, no tanto, porque gracias a la gente de Malvivir, que se ponen sus carpas, se ponen a fumar, no hay respeto. Pero todo lo demás, bueno, excelente. Usted trabaja haciendo vasos, tiene una empresa familiar, una mini empresa. Cuéntenos acerca de su trabajo. La empresa de nosotros es familiar, se recicla todo lo que tenemos, todo se recoge. Se recoge de las calles, buscamos, a veces compramos, pero este año fue malísimo. Destacar en estas actividades del 1 y 2 de noviembre, la presencia de los voluntarios de la defensa civil en los dos cementerios administrados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Ellos permanecieron desde muy temprano para apoyar en cualquier emergencia que pudiera ocurrir. Nuestra disponibilidad es para poder atender al adulto mayor, en sus necesidades de traslado, o cualquier requerimiento de salud que él tenga, ¿no es cierto?, estamos llanos a ayudarle. ¿Con cuánto contingente trabajaron? Hoy día, en esta mañana, estamos con 5 voluntarios y el movimiento ha sido relativamente lento a comparación al día de ayer. Ayer hubo más afluencia de público. Pero todo normal, ninguna urgencia, nada. No, ha estado todo normal hoy día. Desde este sábado, el movimiento en ambos cementerios volverá a la normalidad y será hasta el próximo año cuando el calendario nos recuerde que los dos primeros días de noviembre se conmemora el Día de los Santos y los Difuntos. Día de los Santos y los Difuntos